Hola mis amigos del prosuto, espero que estén bien, esta es la segunda vez que hablo sobre los mangas de Funamusea, ya que una gata me dio la idea y no es, porque ella me apuntó con un arma, y se llevó a Deimos, si no hablo de Obsolete Dream sin nada más que decir que inicie el vídeo. Obsolete Dream es el primer manga oficial de Funamusea, creado en 2014. Se puede leer gratis en línea. Actualmente se han publicado 8,5 capítulos, cuya publicación es irregular. Actualmente se desconoce cuantos capítulos tendrá el manga. La historia de Obsolete Dream está ambientada en Nenokuni y explora las vidas de Kurotsuno y sus amigos mientras realizan sus tareas diarias. Actualmente es similar a un manga de la vida con indicios de una historia subyacente, como el pasado de Kurotsuno. Obsolete Dream contiene violencia y ocasionalmente sangre. No ha recibido una clasificación de edad oficial, aunque una clasificación de 13 puede ser apropiada para algunos. Obsolete Dream tiene lugar después de Wada Noara y el Gran Mar Azul. No es una secuela directa, aunque se recomienda haber visto o jugado Wada Noara de Great Blue Sea antes de ver Obsolete Dream, ya que hay varias referencias al juego en Obsolete Dream. También a un vídeo que esta Usumi está hablando del manga de Wada Noara. Los personajes principales que más aparecen, más en el manga son los siguientes. Kurotsuno es la protagonista de Obsolete Dream. Es un demonio que ama el chocolate y odia la luna llena. A menudo está de mal humor y en malos términos con su padre Sujiban. Anten es la mejor amigo de Kurotsuno. Ella es un demonio un poco aterrador, ya que siempre tiene una sonrisa en su rostro. Por razones desconocidas, tiene un extraño parecido con Anten. Ella es de mal genio y se enoja fácilmente. A pesar de las apariencias, en realidad es una chica bastante pura. Reina es una zorro y Kai. Le encanta el té y las golosinas que lo acompañan. En el fondo, tiene un corazón bastante negro. Met es un fantasma al que le encantan las motos y matar a golpes a la gente. Y es una conductora de un programa de radio y una D&D. ¿Cuál de todos estos personajes es su favorito? El mío es Stameth. Mientras que el estado de producción de la comenzó el capítulo 9 de Obsolete Dream y publicó vistas previas de las páginas terminadas en su perfil de Cien. También se han compartido algunos avances públicos. Funamusea ha dicho que un personaje con un gran auge y seis alas aparecerá en el capítulo 9. Además, ha mostrado una vista previa de un borrador de página en una transmisión en vivo suya. También ha dicho que el encuentro de Rocky, Housiki y Lopko se mostrará en Obsolete Dream. Curiosidades. Se dice que Glasses tiene novia en la página de introducción de Obsolete Dream. Su novia se llama Kiko y ha aparecido en ilustraciones complementarias. Hiltz y Sirius hacen un cameo al fondo en la página 1 del capítulo 3. Tzlomaki, un personaje secundario de Wadanoara y el gran mar azul, aparece en los capítulos 2 y 7. En el capítulo 7, menciona brevemente haber visitado el mar azul. Cuatro de los familiares de Tzlomaki hacen cameos en la portada del capítulo 3, a saber, Lopko, Mikaduki, Shidoku y Silone. Torisa nace un cameo al fondo en la página 6 del capítulo 4. En el capítulo 8, Reina y Maekami mencionan al señor del diablo. Esto es en referencia al diablo satanic, gobernante de Nenokuni, el mundo donde tiene lugar Obsolete Dream. Pochi y Mojeko aparecen en la pantalla del juego en la página 9 del capítulo 8. En el capítulo 8, se muestra un personaje desconocido en un supuesto flashback, mientras Maekami habla de las malas acciones pasadas de Anten. Mojeko. Referencias. La portada de Obsolete Dream contiene un patrón parecido a un pájaro con la palabra negro escondida en él. El patrón se parece al del hechizo que Calvusó al final del jardín gris. En el capítulo 2, se pueden ver varias pinturas al fondo en el bar de Maekami. Algunas de estas pinturas se pueden encontrar en alta definición en la sección de garabatos del sitio web de The Epse a Prisoner Funamusea.com. La portada del capítulo 3 es una parodia del cuadro Circe, ofreciendo la copa a Ulises del pintor inglés John William Waterhouse. En la página 10 del capítulo 7, se muestra a Sujivan con un panduelo que tiene diamantes blancos y negros. Esta imagen se subió como una imagen separada a Funamusea.com dos días antes del lanzamiento japonés del capítulo 7. La forma anterior de Ante nace un cameo en la portada del capítulo 6 de Obsolete Dream. Errores. En la página 4 del capítulo 1, la traducción al inglés de Person enumera el efecto de sonido en el tercer panel como el tic-tac del reloj. Sin embargo, en el manga japonés original, queda claro que este sonido no es el del reloj, sino el de Kurotsuno golpeando la mesa con sus uñas, como se ve en el cuarto panel de la página. En varios capítulos, las estrellas se muestran delante de la parte oscura de la luna, parcialmente, oscurecida en el cielo. ¿Un toque opino del manga? No me considero una experta en criticar o reseñar un manga, pero este es muy entretenido. Algunas historias son autoconclusivas y otras ven generando más misterios sobre el pasado de esta Kurotsuno y sus amigas. Al igual que nos ayuda a saber más de cómo es este nenokun. Único punto negativo que le pongo es que algunas historias le encuentro algo inconclusas. Conclusas antes que nada daré un pequeño spoiler, si no lo quieres escuchar sáltate a este minuto, si no escuchaste mi advertencia ya es tu problema. Verán en el capítulo 5. Fullmon se nos cuenta que esta Kurotsuno odia la luna, pero porque la odia ocurrió algún evento importante en el pasado que involucra la luna. O la luna es la causante de que ella se haya convertido en demonio. Y lo que me molesta es que en el capítulo 6 ya no tocan el tema. En si las historias cortas no son malas, pero cuando vas agregando algo de misterio a tus personajes el lector tendrá mucha curiosidad de saber de estos. Y algo negativo que yo veo es que para saber más sobre el lore de ciertos personajes es que tienes que ir a la wiki para aclararte algunos puntos. O saber más y sobre las relaciones que esta Kurotsuno va formando. Pero algo positivo que le veo es que el manga veas por donde lo veas sus paneles son muy bonitos y se nota el cariño que le pone esta Funamusea a esta obra. Y todos los detalles se cumple muy bien este manga de entretener aunque sea algo corto. Y por mala suerte este manga no está en formato físico y este es manga digital. Bueno esto sería todo. Ustedes que opinan del manga de Obsolete Dream. Les gustaría ver una interacción de esta Kurotsuno con Kali. Y creen que hay un sol en el reino de Satanic. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Espero que se suscriban y dejen un like. Si no lo hacen harán que esta Kurotsuno se enojará con ustedes. Hasta la próxima mis amigos del prosuto. ¡Suscríbete al canal!